Oigan, díganme una cosa, 50 años, estamos hablando de medio siglo. ¿Cómo se consigue, por favor, la longevidad y el permanecer vigentes y con trabajo después de medio siglo? Porque las generaciones cambian, el mundo cambia, la música cambia, la forma de escuchar la música cambia, pero los ángeles negros intactos. No cambian, ¿verdad? No hay secreto, no hay milagro. El milagro lo han hecho ustedes, amigos, el público, los medios, Dios, porque esa ha sido la vitamina, además del cariño que le tenemos a lo que hacemos. Desde el primer día allá en San Carlos, Chile, la verdad, una magia que se provocó que nos juntó con la juventud y con los adultos. Más allá de la barrera de los estratos sociales, otros fenómenos, ya sabemos que hay grupos elitistas para allá o para acá. Más sin embargo, esta historia ha perdurado por sus letras en las canciones, Gustavo. Tú sabes, nos culpan del crecimiento de la población. Claro, por supuesto, porque yo nomás me imagino la responsabilidad que debe estar en los hombros de ustedes, de todos los chamacos que han nacido con el soundtrack y las cosas de ustedes. Son tantos, son tantos. Mi niña, debut y despedida. A eso me la dedicaron. Mi niña, que por cierto, este, no, aprovecharon, la grabó el gran, el maestro que se acaba de ir con Dios. Una de las voces más hermosas que ha regalado a México al mundo, que es el maestro José José. Él nos hizo el honor de grabar este tema, mi niña. Pero fíjate, Gustavo, amigos, también hemos hecho temas nuevos, no nada más, es una historia muy linda, por cierto, de 51 años ya, que ahorita, aunque estamos festejando 50 años, es por el disco de aniversario, pero en realidad son 51, ¿verdad, Mario? Bueno, también hemos hecho cosas nuevas y en ello hemos incluido canciones, como dice, este, bien, Johnny, que cantaba José José, pero también de Camilo Sexto, que se nos fue un tema que acabamos de hacer, nuevo. Temas de Fato, por ejemplo, que ya se hicieron clásicos, un tema de Mola Ferte con Juan Solo. Ahora, Ángeles Negros, ¿dónde está su base de operativa? ¿En Chile, en México o dónde? Definitivamente, aquí en México, desde 1982, radicados y muchos ya echamos raíces con familia acá, mi querido Gustavo. Porque las nuevas generaciones los siguen, ¿verdad, chicos? ¿Qué tal las redes sociales? ¿Cómo les va con eso? Muy bien, fíjate que sin objeto de presunción, tenemos más de 125 millones de visitas en Bebo. ¿Cómo? Haber logrado con este disco estar en el ranking segundo, primer lugar para estos veteranos ya de 50 años. Estamos en primer lugar. Felicidades. Víjate de venta, señor. A ver, viejo el aire y sopla, viejo el mar y hace olas, viejo los cerros y reverdece. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso es. Entonces yo creo que son un ejemplo para las nuevas generaciones. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.